María Fernanda? Cristian Oval tiene cita con Misteriosa Chica. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. En las últimas horas el nombre de Cristian Oval se volvería a tendencia a través de redes sociales, debido a que todo parece indicar que el cantante ya olvidó a Belinda, o al menos ya la ha superado, por lo que el cantante daría una nueva oportunidad al amor, pues resulta que el cantante sonorense, pues el cantante sonorense fue captado compartiendo una cita con una misteriosa chica con cabello rubio, por lo que las imágenes y demás cosas han generado más una especulación y dicho, pese a que Cristian Oval había dejado ver que por ahora estaría completamente enfocado en su música, todo indicaría que se habría hecho un pequeño espacio para dar una nueva oportunidad en el amor, ya que este fin de semana fue captado en una cita con una misteriosa chica con cabellera rubia, a la cual no se le vio el rostro, en el video que circula a través de redes sociales, el cual fue captado por un fanático del cantante, Noval es captado a la distancia con una misteriosa mujer de cabello rubio, y la persona que está grabando el video comprueba que es el cantante de adiós amor, porque un momento después se acercó a pedir una foto para la cual, el cantante postaría sin ningún tipo de problema, tras las imágenes la polémica no se haría esperar, pues para empezar, compararían que el parecido físico de la misteriosa mujer con Belinda es bastante evidente, ya que supuestamente comparten algunos rasgos físicos bastante similares, por lo que muchos aseguran que no puede superarla, y estaría tratando de suplierla de momento. Además, otros aseguran que la cosa va en serio, pues se cree que fue por pasar más tiempo con su nueva conquista, por lo cual decidió cancelar su presentación en Colombia, y por cuestiones climáticas como se informaría a través de redes sociales. Gabriza Carca hasta este momento no se conoce exactamente quién es esta chica rubia, pues a pesar que el fanático sí se tomó la foto con Nodal, jamás revelaría quién es esta misma chica, por lo cual rápidamente salieron dos nombres a relucir, el primero de ellos siendo María Fernanda, quien por cierto fue expareja de Cristiano Bala, así que a bastante tiempo atrás, y con la cual en primera instancia, con el cantante revelaría el 2 de febrero que había terminado con Belinda. Fue el principal nombre que daría a conocerse, de que supuestamente el cantante había vuelto con ella, y por ello, le había sido un fiel a Belinda, siendo así el principal motor de su separación. Sin embargo, el segundo nombre que salió a relucir, fue que rápidamente sería más aceptado por muchísimas personas, ya que tiene más sentido y muchísimo más de lo que puedes imaginar, ya que el nombre sería Amelie Nodal, hermana menor del cantante, pues en el video que compartiría el fan, en ningún momento Nodal se mostró cariñoso o romántico con esta persona, por lo cual la teoría empieza a cajar un poquito más. Sin embargo, lo que remarcaría todo esto, es que Amelie luce una caballera rubia día de hoy, y el parecido físico que tiene con Belinda es innegable, pues cuando empezaron a salir las fotos de Amelie, cuando Nodal y Belinda estaban juntos, el parecido entre ambas no fue negado en ningún momento, por lo cual la idea es que se trataba de Amelie y realmente no de otra chica, es bastante palpable. Sin embargo, todavía no está todo claro, si realmente esta chica se trataba de Amelie, María Fernanda u otra persona. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Cristian Oval y saber constantemente qué pasa con él. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con él. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.